En cuarentena están los 12 niños rescatados en Tailandia. Así es, y sus padres aún no han podido tener contacto con ellos, solo a través de un cristal. Orián Brito está con nosotros y nos tiene todo lo que ocurrió y lo último que está pasando en este caso. Un final feliz y con un tiempo inesperado, ¿no es así? Así es, gracias a Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes. La instalación de drenajes, el trabajo de preparación de los buzos y las condiciones del tiempo permitieron que hoy el mundo celebre el éxito de la operación del rescate del equipo de fútbol Jabalí y Salvaje. Con final feliz concluyó el operativo de rescate del último grupo conformado por cuatro niños y el entrenador de fútbol que se mantenían atrapados en la cueva Tan Luan desde el pasado 23 de junio en Tailandia. Para esta fase del operativo participaron 18 buzos, 13 extranjeros y cinco tailandeses quienes lograron en un tiempo récord de nueve horas sacar a los últimos cinco jóvenes. Hoy los tailandeses, los funcionarios gubernamentales, el sector privado, así como los miembros de los medios de comunicación y el apoyo moral del mundo, logramos hacer algo que nunca esperábamos que pudiéramos hacer. En tres días, los rescatistas, personal médico e ingenieros lograron concluir un rescate que según los pronósticos podía tomarse hasta cuatro meses. En este proceso, un buzo voluntario perdió la vida cuando regresaba de llevarle oxígeno a los atrapados. Estamos felices de que ellos finalmente hayan salido de la cueva y ahora puedan ver a sus padres y todo eso. Esto será una experiencia única para ellos, para estar alertas, conscientes de las cosas. La clave de este caso que centró los ojos del mundo en Tailandia es Ekapol Chantawund, el entrenador de 25 años, un joven que utilizó sus conocimientos en el budismo para enseñarle a los jóvenes cómo mantener la calma durante el tiempo atrapados en la cueva. Además, dispuso sus alimentos para que los pequeños se alimentaran. Los rescatados permanecerán en el hospital por 40 días. Los médicos tratantes han informado que tras más de dos semanas encerrados en la cueva, sus sistemas inmunológicos se encuentran muy debilitados y temen que el contacto con otros seres humanos puedan contagiarles de alguna enfermedad. La FIFA había invitado a los rescatados para que estuvieran en la final del Mundial de Fútbol. Su equipo favorito, su deporte favorito, pero los doctores han informado que no están en condiciones de asistir a este evento. Estaremos atentos a su recuperación. Seguimos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.